Salucha, salucha Corre por el cielo, llévame de aquí Ya estoy como tú, con su alejía Cuando yo me encuentre lejos de aquí Llorarás su suerte por mi querer Llorarás su suerte por mi amor Un par de cervezas ¿Qué pasa, Mary? Quiero comer Ahí está la cerveza, Mary Para olvidarme de ese guaramellano Allá De ese multiverso De ese traicionero Así como tú, tu venerás Por favor Sentimiento de encontrarlo, Mary Para ti Ahora Un par de cervezas Que se ha dado a tomar Salud Dicen que no valgo Para tu querer Ama Guajapaya Quiero olvidarme De ese amor De verdad De ser un susto De verdad De ser un susto De verdad Un par de cervezas Quiero tomar Son chicas ¿Dónde están las chicas de Guarmey? Arriba los brazos ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras de Guarmey Ahí están las chicas hermanas Ahí están los varones También que están con nosotros En esta madrugada Feliz día Feliz día Trabajador Señoras y señores ¿Dónde están las chicas de Guarmey? 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 ¡Bienso! 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 ¡Párrenes arriba! ¡Párrenes! ¡Cállanos! ¡Párrenes arriba! ¡Párrenes arriba! ¡Párrenes arriba! ¡Párrenes arriba! ¡Párrenes arriba! ¡No sé qué les pesa! ¡Ya tú sabes la bellecera! ¡Ya no funciona! ¡La bellecera! ¡La bellecera pesa! ¡Los baranos! ¡Vacío! ¡Ay, por favor! ¡Leguela! ¡Cállanos! ¡Cállanos! ¡Ellektaron! ¡Farrodilla! ¡Guela! ¡Girando con bastante cariño! ¡Con bastante sentimiento! ¡Loguelito! ¡Bueno! ¡Cristian Noel! ¡Con bastante cariño a los amigos Rodríguez! ¡La gente que están tomando! ¡Salud, salud, señores! ¡Vuelvanse! 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 ¡Come con la punta, charla con el taco! ¡Creenza! ¡Creenza! ¡Feliz día del trabajador! ¡A cada cita y de salud! ¡A los trabajadores! ¡A los meroneros trabajadores! ¡Calla! ¡Probatora de espectáculos! ¡Ey, ya! ¡Arriolía! ¡A la Panchita o Radio Marmel! ¡Aya! ¡Acha Chayelú!